Yo soy tapatía. Quiere decir que mi tequila va en una casuela. Hola, Vox. Soy Katia Chazarreta. Acompáñenme a arreglarme para la gala de Día de Muertos. Vengan. Hola. Ella es Evelyn y ella me va a maquillar. Ah, no. Primero tengo que enseñarles lo que me voy a poner. Vengan. Aquí tengo mi vestido. Es un color rojo hermoso. El diseñador es Benito Santos. Los zapatos, que son un color dorado de Regina Romero. Y las opciones de las joyas de Fernando Rodríguez. Yo creo que me voy a poner el collar que tiene como florecitas y mariposas. Me encanta el vestido de esta noche. Yo creo que cuando lo vi, en ese momento, yo supe que ese era el vestido para mí. Benito Santos es un gran amigo mío y que justo lo conocí durante esta experiencia. Pero también tenemos historias muy similares. Donde él siempre sintió ese amor y esa pasión por la moda. Pero comenzó su carrera como doctor. Entonces, yo tengo mucho cariño por él porque yo entiendo lo difícil que fue esa decisión. Y porque también a veces yo siento que tengo que tomar decisiones similares. Que tal vez no son las decisiones que muchas personas esperan de mí. Así que, sí, el vestido está precioso. Pero también la persona que es Benito Santos es una preciosidad. Cuando viajo al espacio, tengo esta oportunidad de colaborar con Vogue. Y veo la reacción de tantas y tantas niñas. Y entendí que tenía que continuar. Entendí que el trabajo que estábamos haciendo al combinar la moda con la ingeniería, con la ciencia, con el espacio, era más importante de lo que entendía en ese momento. Desde la última vez que estuve con Vogue, ha pasado mucho. Yo creo que a veces ni siquiera me doy cuenta hasta que nos ponemos a poner la lista, ¿no? De todo lo que hemos logrado. Logramos aprobar una reforma constitucional para darle prioridad a las actividades espaciales en México. Mi fundación espacial, que se llama Fundación Espacial Katy Chazarreta, y con esta fundación queremos crear las primeras oportunidades espaciales de México. Logramos los primeros campamentos aeroespaciales de todo México y América Latina. Y pues vamos por más. Las tradiciones que tenemos relacionadas con los días de muertos son tan hermosas. Yo creo que los mexicanos tienen una relación un poco única y diferente con la muerte, que también celebramos la vida de las personas. Y poder sentir que están con nosotros unos días del año, sentir su esencia, sentir su cariño, su amor, para mí es algo de lo más bonito que tenemos en México. Esta noche, pues espero poder celebrar con mis amigos de Vogue, de Condenaste en general, y también con mis amigos de Don Julio. Gracias. Bueno, este es el look final del maquillaje, y ahora me tengo que cambiar y terminar de arreglar. Así que, nos vemos. Bueno, Bob, este es mi look. Me encanta, pero discúlpeme porque ya voy tarde. Ir de la mano de Don Julio a esta gala me emociona muchísimo, porque justo esta campaña que creamos juntos, nos ayuda a reflexionar. ¿Quiénes somos como mexicanos? Pero no nada más eso, ¿quiénes queremos ser como mexicanos? Poder ver estos temas tradicionales mexicanos relacionados con el espacio es algo que se me hace tan hermoso, porque muchas personas todavía relacionan el espacio exterior como algo extranjero, algo de Estados Unidos, algún otro país, y no como algo mexicano. Y poder crear esa imagen de que efectivamente puede ser algo tan tradicional, tan mexicano como el tequila, es hermoso. Muy bien, Bob, muchas gracias por acompañarme a arreglarme para la gala de muertos, pero ya me tengo que ir. Si quieren ver más contenido como este, ya saben qué hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!